Patronato provincial con el apoyo del gobierno de Pichincha, el 15 de diciembre de 2012, en el barrio San Juan de Calderón, puso a disposición de las mujeres de la provincia la unidad móvil de salud, creada para ofrecer atención gratuita de ginecostetricia, servicios de colposcopía, ecografía y laboratorio clínico, con el fin de detectar y prevenir la presencia de cáncer uterino y mamario, así como control de embarazo.